Música El diablo de Charly Alta Póximo Dios a ti y abuelo me dicen ya pa' salir Te voy con una sangría ya que tú no quieres ser Música Fue mi cari la primera o se puso luego a bailar Llevando de compañero y el mero rival de Juan Alegres pasan las horas cuando se enmarca el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Fue el agua en la palomita pasada por ese pandío Un día de ser rica y linda con su querido simón Música